Paso a otro tema, quiero referirme a lo que pasó en el metro, quiero referirme a lo que pasó en San Cristóbal y quiero referirme a lo que pasó en Interior y Policía. Señores, son tres cosas aparentemente aisladas, pero que ameritan de una investigación seria e imparcial. 39 muertos en San Cristóbal, ¿dónde está la investigación? En ninguna parte. Hay llante y movimiento, en ninguna parte hay investigación, un amago ahí del Ministerio Público para que no se diga que no hemos hecho nada, pero que sin investigación y sin nada a mano, hasta solicitó medidas de coerción y una serie de cosas, tonterías que no van a parte. Porque no hay una investigación, no hay nada que arroje luz con claridad sobre lo que pasó en San Cristóbal. No hay nada. Entonces, es verdad que, bueno, nuestros bomberos tienen una capacidad técnica, que los bomberos de San Cristóbal, etcétera. Pero en ese caso, y yo creo que todavía estamos a tiempo, en ese caso, no se bastaba un informe del Cuerpo de Bomberos. ¿Por qué? Porque el Cuerpo de Bomberos, en este caso, podía ser juez y podía ser parte. Podía ser juez y podía ser parte. Porque si las cosas que se produjeron en San Cristóbal involucran negligencia de las autoridades, ¿cuáles son parte de esas autoridades? ¿Cuáles tienen que ir a la mente? Pero hay un conflicto. Había un interés. Hay una obra que va a empezar el ayuntamiento de San Cristóbal. Ahí había un conflicto. Ahí había un conflicto. Pero los que actuaban en el conflicto no solo eran actores privados. Entonces, ahí había un conflicto. ¿Bajo qué dependencia están los bomberos? ¿Bajo qué dependencia están los bomberos? Es decir, es evidente que investigan quienes también son parte, son parte del asunto. Son parte del asunto. Entonces, donde hay 39 muertos, debe apelarse a una investigación que no esté relacionada con los hechos. Y si ahí hubo fallas graves por inocervancia, los bomberos son responsables de San Cristóbal. No son los de París los responsables de eso. Ellos también son responsables. El ayuntamiento tiene su responsabilidad. Las autoridades tienen sus responsabilidades. Entonces, van ellos a hacer una investigación que ponga de manifiesto sus propias fallas o sus propias inocervancias. No, en modo alguno. En modo alguno. Entonces, por eso tú ves eso que se publicó ahí que no sirve para nada, que como informe de lo que ocurrió en San Cristóbal. No tenemos un informe de lo que ocurrió en San Cristóbal y tenemos 39 muertos. Pero no tenemos un informe. No sabemos lo que pasó en San Cristóbal. 39 muertos y no se sabe lo que pasó en San Cristóbal. Todo es adivinanza. Adivinanza y ponernos a actuar para que se crea que estamos haciendo algo. Pero no se sabe lo que pasó en San Cristóbal. No se sabe lo que pasó en San Cristóbal. Recientemente se produjo un fuego en el Ministerio de Interior y Policía. Inmediatamente, ¿qué se hizo? Tratar de quitarle importancia a lo que allí ocurrió y presentar el hecho como algo realmente menor. Como algo menor. Pero yo no sé si será tan menor que estoy buscando aquí, estoy buscando lo que lo que lo que lo que lo que me reportan lo que me reportan internamente. Todos los archivos de armas y registro de residencia y todo trámite en el Ministerio de Interior y Policía destruido no tienen BACOT. Es decir, estamos hablando de planes de seguridad donde tenemos todos los archivos de armas y los registros de residencia sin BACOT. Se incendiaron. Todo eso se perdió. Y estamos hablando de que no, esto fue un incidente sin importancia. Esto no tiene importancia. ¿Por qué? ¿Quién está haciendo la investigación? Bueno, los mismos que serían los responsables de los hechos. Los mismos. Porque en ese caso también tú puedes apelar a decirle, ah, que venga la policía a hacer una investigación, pero la policía es una dependencia de Interior y Policía. No, no, no. Ahí hay que ver qué fue lo que pasó realmente. Entonces, supuestamente aquí hay un Ministerio Público imparcial, supuestamente. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Interior y Policía? ¿Qué fue lo que pasó en Interior y Policía? Porque además así hay que preguntarse si eso fue un incidente, si eso fue un incidente o si ahí hubo manos criminales. Eso hay que preguntárselo. Ahí, ah, no, no, esto no tuvo importancia. Esto fue una cosita que la controlamos seguido. Y punto. Hablando mentiras. Porque sí fue un hecho importante lo que ocurrió ahí. Y un hecho que no tiene justificación lo que ocurrió ahí. Bueno, entonces tenemos ahora nueve heridos por un accidente en el metro. 16 años, eso nunca se había producido. Sabemos que ahí hay conflicto. Sabemos que las autoridades ahí han tomado medidas de despedidas politiqueras sin mucho criterio. Ahí han sido expulsados muchos técnicos que costó tiempo formarlo. Sabemos que se había advertido esa situación. Que en el pasado se ha hablado de la posibilidad de que eso ocurriera porque varias veces se ha dicho que ha estado a punto de ocurrir. Pero ahí hay varias posibilidades. Ahí hay varias posibilidades. Ahí hay la posibilidad también de que haya sido un sabotaje. Hay la posibilidad de que fuera. Pero ¿quién lo va a investigar? ¿Quién lo va a investigar? O basta con que la oprede una declaración explicando ella misma lo que pasó ahí. Cuando ellos pueden tener responsabilidad en lo que pasó ahí. Basta con eso. Son nueve heridos. Que gracias a Dios no estamos hablando hoy de varios muertos. Pero dejar eso así es para que en el futuro seamos responsables de cosas peores ahí. Peores ahí. Entonces quería citar esos tres hechos que aparentemente están aislados pero tienen un denominador común. No hay una explicación. No hay una explicación realmente clara porque nada más una investigación seria e imparcial fuera de toda duda de lo que ocurrió en San Cristóbal. Fuera de toda duda de lo que ocurrió en el Ministerio de Interior y Policía. Y fuera de toda duda de lo que ocurrió ahora en el metro. Puede determinar exactamente qué fue lo que pasó ahí. Ah no, pero si los propios afectados son ellos mismos los que van a presentar la investigación van a decir no pasó nada. O bueno, las autoridades dirán tal vez hubo un sabotaje, tal vez hubo aquello. No, no, no. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí porque estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando en esos casos. Quiero referirme al caso.